Si alguna vez te pensaste que yo solo no podía, Ahora escúchalo, Levándote, cuando puedas ver, Que mi música no para de sonar, Que en todos lados me vas a escuchar, Y ahora estoy mejor, mejor sin ti, Lejos de ti, no queda amor, no queda nada, Hasta ahora yo me siento mejor, Mejor sin ti, lejos de ti, No queda amor, no queda nada, Y ahora yo me siento mejor, Mejor sin ti, Mejor sin ti, Ya me acuerdo.